A 1.217 kilómetros del continente Antártico y a 3.918 del Polo Sur, existe un conflicto que en este video me vas a ayudar a resolver, sobre cuál es la urbe más austral del planeta Tierra y por ende la que se va a llevar el título de la ciudad del fin del mundo. Existen dos candidatas, Ushuaia, con 127.000 habitantes, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, o Puerto Williams, con casi 2.000 pobladores, es capital de la provincia de la Antártica chilena, y ambas quedan prácticamente una frente a la otra. Lo que sí es cierto es que el lugar que hoy vamos a conocer en esta fascinante aventura se ha apropiado de la palabra fin, y pudiera ser tan apocalíptico como romántico, con una increíble historia que tiene que ver con cárceles, trenes, el destierro, muchos pingüinos y leones marinos en su hábitat natural y hasta gigantes ballenas. ¿Por qué miles de personas quisieran vivir en el fin del mundo? ¿Cuál es el verdadero encanto de esta ciudad? ¿Realmente este será el asentamiento más austral de nuestro planeta? ¿O simplemente todo forma parte de una gran campaña de marketing para hacer venir a miles de turistas para acá? ¿Valdrá la pena el paseo hasta un lugar tan apartado? En esta aventura descubriremos la historia y la verdad sobre uno de los lugares más recónditos de nuestra tierra. Amigos, parece increíble que hace apenas cuatro meses estábamos en Barrow, Alaska, la ciudad más al norte de América. Y hoy justamente estamos del otro lado, del lado opuesto del planeta, en la ciudad más al sur de nuestro mundo. Me explota la cabeza de tan solo pensar que estamos a muy pocos kilómetros del Cabo de Hornos, el lugar más meridional de todo el continente americano, y sobre todo pensar lo cerca que estamos de la Antártida, así es, de ese extraño y exótico lugar de nuestro planeta que no le pertenece a nadie y que al mismo tiempo es un patrimonio de toda la humanidad. Mucho gusto, si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y en este momento estaré siendo 4 grados centígrados. Si me estás viendo que estoy titiritando, bueno, es porque está haciendo muchísimo, muchísimo frío. Por una extraña razón no me traje guantes, estoy aguantando el frío como te estás dando cuenta, pero créeme que bien vale la pena, porque te quiero invitar para que te quedes hasta el final de este video, porque las cosas que se viven acá, en este recóndito, pero muy interesante lugar de nuestro planeta, sin duda alguna son súper interesantes. ¿Cómo será el estilo de vida? ¿Cuánto se gana en esta ciudad? ¿Cómo será el lugar donde literalmente se acaba el mundo? Quédate hasta el final de este video, porque lo que estamos a punto de vivir, sin duda alguna será de carácter épico. Para llegar hasta la ciudad más austral del planeta, la manera más rápida y fácil es a través de un avión, porque la otra opción es manejar rumbo sur por la carretera panamericana. Sí, esa que atraviesa todo el continente, pero como te podrás imaginar, te podrías tardar la vida entera. Hasta Ushuaia, únicamente hay vuelos diarios desde Buenos Aires y el Calafate, y eventualmente desde las ciudades de Mendoza y Córdoba en Argentina. Este aeropuerto raramente recibe vuelos internacionales. Si te quieres llegar hasta Ushuaia, lo mejor es que te asesores con una agencia, porque, como te podrás imaginar, esto de viajar al fin del mundo pudiera resultar un poco complejo. Toda mi travesía la planifiqué con Aquatours, que es mi agencia de viajes de confianza. Con ellos, no solamente compré mis boletos aéreos, sino que también coordinaron mis traslados, reservé el hotel donde nos hospedamos, y también me ayudaron a escoger los mejores paseos que vamos a hacer en Tierra del Fuego, y que ya más adelante vas a ver en este video. Lo que me encanta de Aquatours, es que con ellos no solamente puedes planificar viajes en toda Argentina, sino también para cualquier parte del mundo. Tienen facilidades de pago en moneda internacional, y el trato es directamente a través de su WhatsApp. Agrégalos, escríbeles, y de una vez ponte a viajar con ellos. Más 54 911 38 00 25 82. O también puedes mandarle un mensaje directo a través de su Instagram. Síguelos de una vez. Arroba Aquatours LAG. En nuestro caso, salimos desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires en el vuelo de las 4 y 55 de la madrugada a través de Aerolíneas Argentinas. El trayecto hasta la ciudad más al sur del planeta dura aproximadamente 3 horas y media. Y te darás cuenta que ya estás llegando, porque atraviesas la cordillera de los Andes. Y este es otro de los datos curiosos sobre Ushuaia. Y es que esta es la única ciudad de Argentina que se encuentra del lado oeste de la cordillera más larga del mundo. Amigos, bienvenidos al aeropuerto de la ciudad de Ushuaia, que es la más al sur del mundo. En este momento están haciendo 3 grados centígrados, y no puedo explicarte lo emocionado que estoy de llegar acá gracias a mis amigos de Aquatours. Sigan a mis amigos de Aquatours, porque gracias a ellos estamos viviendo esta increíble aventura. El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, que sirve a Ushuaia, asemeja a un gigantesco chalet de madera muy a tono con la arquitectura de los alrededores. Queda un poco retirado del centro de la ciudad, así que de una vez ve planificando cómo te vas a llegar hasta donde vas a hospedarte. Nosotros ya habíamos planificado nuestro traslado gracias a la agencia Aquatours, y nos llevaron hasta el hotel que quedaba en pleno centro. En esta urbe en el fin del mundo, no hace falta que alquiles vehículo, porque las principales tiendas, restaurantes y hoteles se encuentran a lo largo de la Avenida San Martín, que es la vía más comercial de toda la zona. Las condiciones del clima acá en esta ciudad cambian muchísimo. De hecho, nosotros antes de llegar a Ushuaia estábamos chequeando en la aplicación de nuestro teléfono a qué temperatura iba a estar esta ciudad, y por ejemplo nos decía que estaba a 8 grados. Pues resulta ser que cuando llegamos el día de hoy nos está sorprendiendo con una temperatura de 4 grados centígrados, e inclusive acaba de nevar hace muy poco. Estaba soleado, de repente nevó, ahora está soleado otra vez, y esto puede ser un problema porque si vienes en esta temporada, la ropa que te puedes traer puede fallar. Sin embargo, esto no es un problema acá porque en todas partes puedes encontrar tiendas de alquiler de ropa. Por ejemplo, puedes alquilar chaquetas o camperas como le dicen aquí, calentadores, o ¿cómo es que le llaman los calentadores? Calzas, como le dicen acá en Argentina. Guantes, todo tipo de ropa para el frío. Y por supuesto, recordemos que como aquí se encuentra el puerto de cruceros que van hacia la Antártida, probablemente vamos a necesitar ropa de frío extremo. Así que bueno, por ejemplo, están estas tiendas, las podemos encontrar en todas partes. Lo que sí es cierto es que si por mala suerte te tocará alquilar ropa en esta ciudad, ve preparándote, porque los precios no son nada económicos. ¿Sabes qué? Algo súper interesante es que estaba grabando aquí por las calles y esta chica me acaba de notar mi acento venezolano y me acaba de saludar. Obvio. ¿Cómo es tu nombre? Francis. ¿De dónde eres? De Yaracuy. ¡Guau! ¿De qué parte de Yaracuy? Cocorote. Cocorote. Saludos a toda la gente de Cocorote en Venezuela. Cuéntame, ¿por qué te viniste a trabajar aquí? ¿Cuál es el atractivo? Y porque hay más turismo, el sueldo es un poquito más elevado, es más tranquilo y hay más seguridad. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de dinero, ¿pudieras compartirnos cuánto gana alguien mensualmente en esta ciudad? 128 mil. ¿Pesos argentinos? Pesos argentinos. ¿Está apareciendo ahí en la parte de abajo el cambio de cuánto es en dólares? Está súper bien por la seguridad, sobre todo, porque es súper relajado. No sé cómo, ¿sabes tú cómo está la situación en Venezuela? Que la inseguridad, acá puedes andar a las 3 de la mañana con tu teléfono, con nada. Todo muy tranquilo, los policías por todos lados y es lo mejor. Bueno, y el frío, bueno, ahí más o menos. Pero se adaptan, fácilmente se adaptan. Para entender un poco el porqué de esta ciudad en el fin del mundo y la razón de los lugares que vamos a conocer, primero, es importante que conozcamos un poco de su historia. Resulta ser que Ushuaia fue fundada por el marino Augusto Lacerre en 1884, como parte de una misión para reafirmar la soberanía de Argentina en la Isla Grande de Tierra del Fuego después de la firma del Tratado Austral con Chile en 1881. Al principio fue una pequeña población de algunas decenas de personas hasta 1902 cuando se comenzó a construir la cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego, un penal de máxima seguridad al que eran enviados los más terribles asesinos y criminales de toda Argentina. ¿Y qué mejor lugar para pagar una pena máxima que en una cárcel que quedara en una isla en el fin del mundo? Imagínense el horror. Se consideraba que a quienes se encarcelaban aquí eran mandados al destierro. La colonia penal creció rápidamente y a las autoridades argentinas se le ocurrió ponerlos a trabajar al servicio de la naciente ciudad de Ushuaia. Y se construyó una vía ferroviaria desde el presidio hasta los bosques vecinos para llevar roca, arena y leña para el consumo de todos. Este hecho dio a la inauguración del Tren de los Presos en 1909, que con 25 kilómetros unía a la población con las minas cercanas. La ciudad más austral del mundo siguió creciendo y la cárcel fue, durante casi 50 años, el principal motor económico de la zona. Hasta 1947, cuando al presidente Juan Domingo Perón decidió clausurarla y con esto también, el Tren de los Presos cesó sus funciones. La sede de la cárcel fue convertida en una base naval de la Armada y los rieles del tren fueron abandonados hasta 1994. Buenos días, es bien temprano la mañana, son exactamente las 7 y 25 minutos y estamos esperando acá a las afueras de nuestro hotel a que llegue el autobús que nos viene a buscar a la primera y gran excursión del día. La gente de Aquatours nos dijo que iban a estar exactamente a las 7 y 30, así que en cualquier momento debe estar llegando nuestro autobús. Y estamos muy emocionados porque hoy vamos a vivir aventuras alucinantes. Ese autobús se estaba convirtiendo en ese instante, sin nosotros saberlo, en una máquina del tiempo. Porque además de llevarnos hacia las afueras de la ciudad, primero cruzaríamos la frontera del Parque Nacional Tierra del Fuego. Hasta llegar a una de las estaciones del famoso Tren de los Presos, que dejó de funcionar en 1947 y que desde 1994 lleva el nombre del Tren del Fin del Mundo. Bueno, ha comenzado a salir el sol con fuerza esta mañana y estamos justamente en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego. Y si tú decides hacer este paseo, presta mucha atención a los costos. Seguramente si tú reservas este paseo a través de una agencia de viajes, en este caso que yo lo hice con Aquatours, el precio te incluye el traslado hasta acá y por supuesto el guía. Pero no incluye la entrada al Parque Nacional, que en este caso cuesta $2,100 pesos argentinos. Y si te quieres montar en el tren al fin del mundo, tampoco incluye el boleto a este paseo, que son $4,900 pesos argentinos para extranjeros. Tú tienes la opción de comprar el boleto al tren o no. Si decides no comprarlo, pues no pasa nada, porque puedes montarte en los autobuses allá y más adelante te reincorporas con el grupo que sí se va a montar en el tren. Como te podrás imaginar, nosotros sí decidimos comprar el boleto del ferrocarril, porque esta experiencia del fin del mundo no nos la podemos perder. El ferrocarril austral fueguino, como es el nombre oficial del tren del fin del mundo, es una auténtica locomotora de vapor que recorre los últimos 8 kilómetros de los rieles originales del tren de los presos, que funcionó de 1909 hasta 1952 y tiene el récord de ser realmente la vía ferroviaria en uso más austral del planeta Tierra. Más te vale que llegues temprano si quieres disfrutar de todo el recorrido que comienza en la primera estación, porque pudiera decirse que esta es una de las principales atracciones turísticas de toda la zona. Antes de abordar, te recibe uno de los presos que se escapó de la cárcel para que te tomes una foto con él. Y luego, sí abordas el vagón que se te fue asignado en tu boleto. Cuando comienzas el paseo, no puedes dejar de escuchar la audioguía que se encuentra disponible en 7 idiomas, y que te va narrando la maravillosa historia de la aventura que estás viviendo. Bueno, en este recorrido vamos a hacer una primera parada, se llama la estación Macarena, y por lo que me estoy dando cuenta, coincidimos dos trenes a la misma vez. El primero, el número 3, el segundo, el número 2. ¡Wow! Este panorama está hermoso, esas montañas nevadas allá atrás, una campanita del otro lado, y según tengo entendido, hay tiendas de souvenirs y un lugar para tomarnos un rico café. Así que vamos a recorrer este lugar para ver qué tal la estación Macarena. Definitivamente este paseo es mágico, porque mientras estábamos haciendo esta parada acá en la estación Macarena, y a punto de que el tren arrancara hacia su próximo destino, ha comenzado esta nevada increíble, impresionante, hermosa, que inclusive acabo de ver que le ha caído un copo de nieve a la cámara. Y la gente está demasiado feliz aprovechando a tomarse fotos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Compren la foto! Y te cae un copito de nieve aquí arriba, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. De verdad que emocionante, súper bonito, y nosotros acá grabando este videíto. Después de esa estación, unos metros más adelante, entras oficialmente al Parque Nacional Tierra del Fuego, mientras te puedes maravillar con los impresionantes paisajes hasta llegar a la última estación del tren. Hemos llegado ya a la última estación donde te deja el tren del fin del mundo. ¡Qué bello! ¡Qué bonito todo! ¡Qué relajante paseo! Y sobre todo la narración que solamente puedes escuchar si te pones los audífonos. Acá en este lugar nos está esperando nuestro guía del tour que nos reservó Aqua Tours, así que bueno, vamos a ver dónde están, porque el recorrido por el Parque Nacional Tierra del Fuego apenas es que está comenzando. El recorrido dentro del Parque Nacional continúa por los últimos kilómetros de la carretera Panamericana, y entre los muchos parajes que puedes disfrutar de toda la zona, hicimos una pequeña parada en las orillas del Lago Roca, y cuyo momento compartí en el momento que sucedió en tiempo real a través de mis historias de Instagram. Que por cierto, si aún no me sigues por allá, te invito a que lo hagas ahora mismo. Sígueme y encuéntrame como arroba Oscar Alejandro. En este momento vamos a hacer algo único y es llenar nuestra botella con agua pura que llega de los glaciares de las montañas que vemos aquí. Así que, ¡uh! ¡Increíble! Ahora sí podemos decir que esta es agua pura de manantial. Ahora experimento, vamos a ver a qué sabe, ¿no? Está rica porque evidentemente está fría, pero se nota que tiene como muchos minerales, ¿no? Pero me encanta, experimento aprobado. Bueno, 30 minutos después andando en el autobús, hemos llegado a una parada muy, muy importante en este recorrido porque la carretera se acaba justamente aquí. ¿Y qué es lo relevante de que la carretera se acabe? Es que es el fin o el comienzo de la Ruta Nacional Número 3. Y si tú no eres argentino, ¿qué significa la Ruta Nacional Número 3? Bueno, resulta ser que es lo mismo a la carretera Panamericana que comienza aquí y adivina dónde termina. Termina en Alaska, es decir, recorre toda Suramérica, atraviesa Colombia, se detiene justamente en Panamá, en el Tapón del Darién y termina justamente muy cerquita de donde estuvimos en este canal hace aproximadamente cuatro meses atrás. Cerquita de Barrow al norte, a lo más al norte del continente americano para que veas cómo se termina la carretera. Justamente aquí tenemos estos tronquitos que impiden que el paso de vehículos y autobuses continúen su camino y el fendero continúa pero solamente se puede caminar. Así que bueno, estoy muy emocionado porque estamos literalmente en el fin del mundo. Bueno, hemos llegado a un punto que me pone la mente a volar porque luego de algunos minutos caminando se acaba el sendero. llegamos a este lugar que es como un mirador, estamos en Puerto Arias y literalmente esa filita que tenemos ahí, esa filita de montaña, marca la línea imaginaria, la frontera entre Argentina y Chile. Y justamente acá estamos por el fin del mundo de esta parte del planeta, por esta parte de esta parte de Argentina. Llegamos al fin de la carretera, llegamos al fin de la caminería y de aquí ya no hay nada más. Lo que viene después de este camino es literalmente montarte en un bote y después si navegas mucho llegas literalmente a la Antártida. Bueno, aprovechando que ya hay menos personas en este lugar, no podía dejar de pasar la oportunidad de tocar la baranda del fin del mundo porque literalmente luego de este lugar, paf, si tocó aquí, ya no hay más nada. Pero para ti, ¿estamos donde comienza o donde termina el mundo? Quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo. Con la certeza de que ya habíamos llegado al fin del mundo en carretera y a pie, teníamos que continuar nuestro camino porque nos hacía falta hacerlo por mar. Además recuerda que también tenemos que resolver la duda principal de este video. ¿Cuál será realmente la ciudad más austral de nuestro planeta? ¿Ushuaia en Argentina o Puerto Williams en Chile? Y para eso tenemos que estar en las dos para comprobarlo. Para llegar hasta esa otra ciudad, la única manera posible desde Ushuaia es atravesando el canal Beagle por barco. Y para eso teníamos que regresar hasta el centro de Ushuaia. Afortunadamente teníamos aún toda la tarde y hacía buen clima. Gracias a nuestra agencia de viaje, ya habíamos reservado un barco para las dos de la tarde. Así que nos sobraba tiempo para estar en el embarcadero. Pero antes de llegar, no puedo dejar de recordarte que si te está gustando este video, dale me gusta para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y si te gusta mi trabajo, recuerda que la mejor manera de apoyarme para que sigamos descubriendo lugares alucinantes como este es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Hazlo ahora mismo, recuerda que es completamente gratis. Una de las primeras actividades que te recomiendo que hagas cuando llegues a esta ciudad es que te sellen tu pasaporte. Y eso lo puedes hacer esencialmente en tres lugares. Justamente acá en la Secretaría de Turismo que queda frente al puerto de los barcos, también en cualquier oficina postal del Correo Argentino, o también en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Pero si eliges hacerlo en ese lugar, ten en cuenta que te van a cobrar. Así por qué no hacerlo gratis de una vez. Y hoy aquí tengo mi pasaporte venezolano y vamos a ver qué tal la experiencia. Oye, vine por una cosa y salí con dos. ¡Qué emoción! Bueno, te quiero contar que puedes ponerle a tu pasaporte todos los sellos que quieras, pero en mi caso, como soy venezolano, aunque pude haberle llenado mi librito de todos los sellos que me ofrecieron poner, honestamente tengo como que nervios de que se me llene todo mi pasaporte, así que elegí el que me pareció más bonito. Y también, ¡una sorpresa! Me han dado este certificado de haber venido. A ver, obsequio este diploma por haber elegido a la ciudad más austral del mundo para vivir una experiencia inolvidable. Me ponen mi nombre, ahí está mi sello, todos los otros sellos que puedes elegir y te lo dan en esta carpetita que está hermosísima, como para que este diploma lo conserves por el resto de tu vida. El plan infaltable cuando vengas a esta ciudad del fin del mundo es atravesar justamente el Canal Beagle, que se encuentra detrás de nosotros. Y para eso, obviamente tienes que comprar una excursión, evidentemente todo lo tienes que planificar con muchísimo tiempo extra, pero cuando ya se acerca el momento, tienes que llegar a apenas 45 minutos, reclamar tu boarding pass y llegar justamente al puerto de cruceros. Así que, dicho esto, vamos a comenzar esta grandísima aventura. Allí, en el puerto de Ushuaia, hay varias compañías navieras que ofrecen principalmente tres paseos por el Canal Beagle. Uno, que es el más corto, es el que te lleva hasta el faro de Les Eclairers. El otro, que te cruza hasta Puerto Williams en la isla chilena de Navarino. Y el paseo más largo es el que te pasa por el faro y te lleva hasta la popular Pingüinera. Y justamente ese es el que nosotros reservamos. Algo por lo que Ushuaia es conocida a nivel mundial, es porque desde aquí salen cruceros hasta la Antártida. Y justamente es desde la misma plataforma donde nos embarcaríamos en el Catamarán Francesco. Más te vale que te vengas bien abrigado porque ese barco viaja a toda velocidad y en este lugar que ya hace bastante frío, viajando en la parte de afuera, los vientos te pueden congelar. Sin embargo, este paseo ya vale 100% la pena por la espectacular vista de toda la bahía de Ushuaia que se puede disfrutar mientras te vas alejando. Bueno, a los 10 minutos de navegación hemos hecho la primera parada y es acá en la isla de Lobos Marinos. Y tú te estás preguntando, ¿por qué esta isla se llama así? Pues creo que lo que está a la vista no necesita anteojos. Hay una población gigantesca de esta especie que solamente vive por estas zonas cercanas a los polos. Y por supuesto también hay muchas aves, pero esta no es la más importante que venimos a ver en todo este recorrido. Así que mientras tanto... Oye, por cierto, también huele a Lobos Marinos. Pero no importa este detalle, solamente lo vivimos una vez en la vida. Desde la isla de los Lobos Marinos, el siguiente punto en el recorrido no estaba tan lejos. Tan solo pasaron 5 minutos hasta que finalmente pudimos divisar uno de los lugares más reconocidos del Canal Beagle en el mundo entero. Bueno, tan solo unos minutos de navegación adicionales cuando hemos llegado al popular faro Les Eclairers, pero mejor conocido como el faro del fin del mundo. Que nadie puede decir que no hemos llegado lejos en este canal. Ese hito que se encuentra a nuestras espaldas marca el fin, el fin de nuestro planeta. O el comienzo, dependiendo del punto de vista que lo veas. En realidad, existen 3 faros en toda la zona que se quieren apoderar del que está en el fin del mundo. El primero es este el que vinimos a visitar en el día de hoy. Y el otro es el faro de Cabo de Hornos, que está ubicado en lo más al sur de la isla de Hornos, del archipiélago fueguino, lo cual lo acredita como el faro más austral del planeta. Y el faro de San Juan de Sotavento, que se ubica en la isla de los estados, al extremo más este de la Patagonia Argentina. Donde, por cierto, se ambientó la famosa novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo. De estos 3 que te acabo de mencionar, para ti, ¿cuál debe tener realmente el título del faro del fin del mundo? Quiero tu comentario aquí, en la parte de abajo. Por ser esta una de las principales paradas del recorrido por el canal Beagle, el catamarán se detiene un buen rato para que todos los pasajeros pudiéramos tener la oportunidad de tomarnos una buena foto en este icónico lugar. Fotos que te las puede tomar el fotógrafo oficial del barco, y después te las entrega todas en un pendrive como este, por tan solo 20 dólares. Fotografías que si por casualidad no has visto todas, te invito a que les vayas a dar like ahora mismo en mi cuenta de Instagram, arroba Oscar Alejandro. Cuando fue tiempo suficiente, continuamos la navegación, y pasaron aproximadamente 40 minutos hasta que llegamos a otro de los lugares que más queríamos conocer en esta apasionante aventura. Bueno, durante nuestra travesía, a través del canal Beagle, estamos llegando a un lugar que honestamente nunca pensé que podía mostrarte a través de esta cámara, pero la población que tenemos detrás de nosotros y que estamos atravesando es nada más y nada menos que Puerto Williams en Chile, del otro lado del canal Beagle. Obviamente lo hemos mencionado muchísimo durante todo este tiempo en el video, pero esta ciudad que estamos detrás de nosotros es la que legalmente ahora es la ciudad más austral del mundo. Sin embargo, es impresionante porque estamos haciendo zoom back a la cámara y como te podrás dar cuenta, cabe completamente en la pantalla. Es tan pequeña que cabe, cabe perfectamente. Vamos a sacar un poco el GPS para que veamos. Ese puntito azul que estás viendo ahí en la cámara es nuestro barco. El capitán se está cuidando muchísimo para que no atravesemos la frontera imaginaria y no crucemos las aguas hacia Chile. Estamos todavía en aguas argentinas, pero estamos realmente a muy, muy pocos metros de atravesar la frontera marítima. Pero lo que sí es cierto es que para efectos de esta aventura que estamos viviendo, literalmente estamos mostrándote y estás pudiendo ver las primeras imágenes de esa controversial población del lado chileno. Yo quiero saberlo aquí en la parte de abajo de los comentarios. Para ti, ¿qué es más importante? ¿La ley o los hechos? ¿Es Puerto Williams la ciudad más austral del planeta o lo es Ushuaia? Sin embargo, quiero darte un dato bastante interesante. Según los registros, aparentemente ni siquiera Puerto Williams es la ciudad más al sur del mundo. ¿Quieres saber más detalles de lo que te estoy diciendo? Entonces, quédate a continuación. La controversia comenzó porque desde siempre Ushuaia ha sido reconocida como la ciudad más austral del mundo. Y, ¿cómo no serlo? Tiene casi 130.000 habitantes, un aeropuerto, complejos vacacionales, centros de esquí, cientos de comercios y, sobre todo, miles de turistas que vienen a visitarla anualmente. Sin embargo, desde 2009, el Instituto Nacional de Estadística de Chile cambió sus parámetros y determinó que cualquier centro poblado que tuviera más de 2.000 habitantes se le debe considerar como ciudad. He ahí el dilema. Ok, hemos llegado al momento más emocionante de esta expedición y es que hemos llegado a la isla de los pingüinos. Acá se le llama la pingüinera. Y es que, a diferencia del grupo de personas que te estoy mostrando en este momento que sí se encuentran tocando la isla, en esta expedición que hemos pagado no incluye el desembarco. Pero creo que no importa porque es que los tenemos demasiado cerca. Tan cerca como para olerlos. ¿A qué huele un pingüino? Bueno, huele un poco a pescado. Ya tú sabes cómo es esa sensación. Pero es sumamente emocionante porque hay dos tipos de aves. Hay unos pajaritos como ciertamente nosotros los conocemos y están los pingüinitos ahí frente a nosotros. Yo estoy demasiado emocionado y ya muero por presentártelos de cerquita. Bueno, ciertamente podemos decir que hemos llegado lejos cuando estamos viendo a pingüinos en su hábitat natural. Quiero confesarte que no es la primera vez que veo este tipo de animalitos. Anteriormente pude apreciarlos en zoológicos o en acuarios pero no es lo mismo. Se ven tristes, se ven que están fuera de su casa real pero aquí están súper emocionados y no solamente eso sino que en las anteriores oportunidades cuando tú vas a zoológicos o acuarios ves a dos o a tres o a como máximo cinco pero acá de verdad se me pierden la cantidad, se me pierden de vista no son demasiados a la vez. Lo que sí es cierto es que también puedes confundirlos porque hay pajaritos que caminan muy similares a los pingüinos y están los reales que tú ves que son los que están ahí con su pechito parado y con su forma bien particular de caminar. Se siente intenso el olor pero yo creo que está muy bien está muy bien porque tú te pones a ver cuándo vas a volver a ver pingüinos otra vez en tu vida. Yo creo que vale realmente la pena llegar tan lejos a este punto tan austral del planeta y poder compartir con estos animalitos tan lindos y tan graciosos. A ver, por ejemplo cómo diferenciar a un pingüino y tenemos ahí a muchas aves casi todos estos son pajaritos. Claro, los pingüinos también son aves pero otro tipo. Ahí está ese que está paradito tranquilito. Mira este que está ahí con su pechito ahí bien hinchado. Estos otros están ahí como dormiditos. Mira qué lindo, mira este como camina. Mira este también otro. ¡Qué hermoso! Estos otros que están como corriendo. De verdad que son hermosos. Qué privilegio poder estar en este momento mostrándotelo para ti. Los pingüinos en su hábitat natural. El sol comenzó a caer rápidamente. El catamarán puso sus motores a máxima velocidad y comenzamos a atravesar el canal Beagle de regreso hasta Ushuaia. Aparentemente el paseo ya había terminado y no teníamos más nada que ver. Hasta que de repente vimos a lo lejos aletas de ballenas. Este momento es muy muy emocionante porque yo supongo que el capitán del barco tiene alguna especie de radar para detectar que las ballenas están muy de cerca porque estábamos navegando a toda velocidad y de repente se ha detenido. Lo han anunciado por los parlantes porque han dicho salgan vamos a ver un avistamiento va a suceder un avistamiento de ballenas y seguramente vas para un zoológico vas para un avistamiento acuario y las puedes ver inclusive hasta no sé con túneles que pasan por encima de ti pero nunca como en este momento aquí en el océano donde ellas viven donde pasan su vida como tiene que ser. Para poderlas ver nos tuvimos que armar de mucha paciencia porque como te podrás imaginar no estaban posando para la foto. Todo indicaba a que una pareja estaba muy cerca de nosotros. Probablemente eran un par de la especie de las ballenas francas australes que solo habitan en el océano antártico. Cuando son adultos miden de 13 a 15 metros y pueden pesar hasta 40 toneladas. Y nosotros tuvimos la suerte de poderlas ver así de cerquita y de tener la cámara grabando solo para ti. ¡Gracias! 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 Estamos ya de regreso acá en el aeropuerto de Ushuaia ahí vemos nuestro pajarito que nos va a llevar a la ciudad de Buenos Aires Argentina la capital de este hermoso país y a pesar de que este recorrido sí se está acabando te tengo un anuncio que no puedes dejar de escuchar quiero anunciarte oficialmente que regresaremos a la ciudad de Ushuaia antes que se termine el año de 2022 así es y es porque como ya lo sabes desde esta ciudad salen los cruceros hacia la Antártida y esa es una aventura que haremos justo antes de que se termine este 2022 así que si no te has suscrito a este canal hazlo ahora mismo en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video porque estoy seguro que tú no te quieres perder esa serie alucinante de videos que grabaremos en el continente blanco así que amigos de Ushuaia pendientes porque regresaremos muy 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 pronto si te ha gustado este video no olvides darle like con la manito ahí en la parte de abajo de este video yo soy Oscar Alejandro y desde aquí desde la ciudad más al sur del mundo yo te quiero decir que será hasta la próxima aventura y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima